Queridos devotos y peregrinos, en este segundo día de la novena se nos propuso reflexionar acerca de que seamos una comunidad abierta y acogedora que escucha y dialoga. Realmente un gran desafío que nos propone el camino sinodal, que nos interpela a un gran esfuerzo de conversión permanente y oración fervorosa. Hoy rinde en su homenaje a la Virgen del Valle, quienes trabajan en el ámbito de la salud y de las adicciones. Que el Señor Jesús y la Virgen les sigan ayudando en este servicio tan delicado dentro de la sociedad. Voy a comentar con ustedes una frase que recordaba siempre San Artemi de Sati, el patrono de los enfermeros aquí en Argentina. Creí, prometí, sané. Él se había contagiado de tuberculosis e hizo una promesa a la Virgen, María Auxiliadora, de que si alcanzaba la curación, se dedicaría el resto de su vida al cuidado de los enfermos. Y así lo hizo, con alegría, generosidad y excelencia. De aquí surge el dicho, es primordial creer en el poder de Dios. Jesús en el Evangelio nos dice, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y en la primera lectura de hoy que hemos escuchado, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios los resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. También es necesario prometer un cambio sustancial en la vida de uno. El resultado final es no solo la curación del cuerpo, sino de todo el ser. Y así, San Artémides procuraba la sanación integral de quienes recurrían a él. Su vida empezaba con la oración, misa diaria, atención de los internados en el hospital, visita con su bicicleta a los domicilios, rezo del Santo Rosario, meditación de la Palabra de Dios, oración y descanso. Sus jornadas empezaban a las cuatro de la mañana. Y cuando él construyó el hospital, quiso que su habitación estuviera al lado de la calle para que cualquiera, en cualquier hora de la noche, pudiera golpear su ventana y él levantarse e ir a cuidar o atender a ese enfermo. Cuenta las anécdotas que cuando él estaba en el hospital, después de haber hecho la oración, la misa, el desayuno, visitaba a los pacientes que estaban internados. Y tenía siempre buen humor. Y decía así, buenos días, respiran todos. Y si había alguno que no respiraba, iba, lo levantaba y lo llevaba a su propio cuarto hasta que se pudiera acomodar el velorio, lo ponía en su propia cama. Es decir, todos tenían una atención digna. Don Sati, bueno, les hice esta breve alusión a Don Sati para motivarlos a ser santos, pues él repetía que todos nacimos para ser santos. Miren lo que puede la conversión de uno. Cuando uno recibe una gracia por intercesión de María y uno promete un cambio profundo de vida, los frutos son extraordinarios. No es solamente pedir y prometer algo fácil. Algo fácil es, Virgen Santa, voy a venir caminando al santuario. Eso es fácil. Cambio de corazón, cambio de conducta. Eso es difícil. Y eso es lo que tenemos que prometer. Los agentes sanitarios cristianos deben convertirse en una caricia de Dios para sus hermanos enfermos. Decía el Papa Benedicto XVI en un encuentro de pastoral de la salud. Los cristianos que trabajan en la salud deben saber que hay un lazo íntimo e indisoluble entre la calidad de su servicio profesional y la virtud de la caridad a la que Cristo les llama. Con el buen cumplimiento de su trabajo, llevan precisamente a las personas el testimonio vivo del amor de Dios. La salud del ser humano, de todo el ser humano, fue el signo que Cristo eligió para manifestar la cercanía de Dios, su amor misericordioso que cura el espíritu, el alma y el cuerpo. La pastoral de la salud es un ámbito evangélico por excelencia que recuerda la obra de Jesús, buen samaritano de la humanidad, y saca continuamente su fuerza de la Eucaristía para socorrer eficazmente al ser humano y promoverlo según la dignidad que le es propia. Ahí sacaba la fuerza todos los días San Artemi de Sati. Por eso, qué bueno cuando en los hospitales y en las clínicas la capilla es el corazón palpitante en el que Jesús se ofrece intensamente al Padre Celestial por la vida de la humanidad. La Eucaristía, distribuida con dignidad y con espíritu de oración a los enfermos, es sabia vital que los consuela, e infunde en su espíritu luz interior para vivir con fe y con esperanza la condición de enfermedad y de sufrimiento. En cuanto al abordaje del flagelo de las adicciones, es necesario mirar y escuchar con ternura a las personas que padecen adicciones y realizar gestos concretos ante tanto sufrimiento. Hay que estar ahí, abrazando las vidas rotas con un compromiso de amor, andando los pasos que nos llevan a la edificación de comunidades que generan vínculos de confianza y superación, espacios donde es posible vivir mejor y donde nadie queda afuera. La clave está en dar siempre lugar a la esperanza. Miremos y escuchemos con ternura a quienes padecen adicciones. Seamos instrumentos de paz y reparación, encarnando en gestos concretos la presencia de Jesús ante el sufrimiento que causan las drogas y otro tipo de adicciones en tantas vidas de nuestro mundo, de nuestro continente, de nuestro país y de nuestras comunidades barriales. Gracias a Dios en Catamarca, con mucho sacrificio, sostenemos dos servicios, Hogar de Cristo y Cenáculo. Ambos son totalmente gratuitos. Por último, reflexionemos sobre la fiesta litúrgica de este día, San Andrés, apóstol y mártir. Es el primer convocado por Jesús quien, a su vez, convocará a Simón Pedro, que será el primer Papa. La Iglesia honra con gratitud y alegría a los doce apóstoles, porque nuestra fe es apostólica, nosotros creemos lo que ellos creyeron y anunciaron con su predicación y con su vida. Ellos fueron convocados por Jesús para que estuvieran con Él y para enviarlos a anunciar la buena noticia de la salvación. Ahora bien, los servicios de mensajería parece que ya no son tan populares como hace unos años, en que todo se entregaba en mano y en persona. Ahora, los e-mails, los WhatsApp, los scans y toda clase de tecnología hacen que los pies del mensajero, como escuchábamos en la lectura de Pablo, citando a Isaías, tan bellos, según el profeta, se conviertan en pulsaciones de teclas. Darle a la tecla de enviar y ya está el ángel en marcha y nosotros sentados cómodamente ante la pantalla. San Andrés Apóstol es famoso por su convicción de las palabras de Jesús de que el discípulo no puede ser más que su maestro, ni siquiera igual. Y por lo tanto, cuando lo estaban martirizando, que lo iban a crucificar, él pidió que su crucifixión fuera distinta a la de Jesús. Entonces, pusieron los palos en forma de X, las aspas, y así, estirado, lo crucificaron y lo martirizaron. Esto nos deja con un gran dilema. Tenemos que vivir en nuestro mundo y tenemos que usar los medios que tenemos a nuestro alcance. Distintas redes de las que usaba Andrés. ¿Me acuerdan que Andrés era pescador? Después Jesús les dice te voy a hacer pescador de hombres y esto lo hacían presencialmente. para llevar el mensaje que debemos entregar. Pero no deberíamos buscar lo más fácil. Claro que pensándolo bien, ¿quién ha dicho que hacer el anuncio de la buena noticia de Cristo sea tan fácil como pulsar un botón? Yo pulsando botones no atraigo a nadie a la iglesia. Hay que salir al encuentro, hay que predicar, hay que anunciar, hay que rezar. Es decir que no vayamos a confundir el modo de anunciar el Evangelio sencillamente enviando mensajes de texto. ¿Quién ha dicho que nuestro mundo descreído y desmoralizado sea un campo de misión más fácil que el de Andrés y los demás apóstoles? Nada, así fue difícil para ellos y también es difícil para nosotros. sin embargo a los cristianos a todos los bautizados se nos pide en el envío que calculemos lo fácil o difícil que pueda resultar la misión. Hay que hacer un cálculo y cuando uno se dispone a la misión tiene que ser coherente y llegar hasta el fin. Sabemos que la misión va a ser difícil y lo está haciendo muy difícil porque hay muchas personas que prefieren encerrarse en la intimidad de su propio egoísmo no se quieren abrir a los demás y normalmente el celular los encierra mucho más porque con eso los entretiene y les impide brindar su tiempo a los otros. siempre ha sido y siempre lo será difícil la misión sean como sean las redes que utilicemos siempre va a ser difícil. Como cristianos deseamos cumplir la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. miren que misión tenemos hacer que el mundo se convenza de que Jesucristo es el único salvador de la especie humana. La voluntad de Dios entonces es que todos los seres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo creerán si no han oído hablar de Jesús? ¿y cómo van a oír hablar de Jesús si no hay gente que va al encuentro de ellos y les anuncia el mensaje y también lo testimonia con la propia vida? ¿y quiénes van a predicar si no se los envía? Cada uno de nosotros los que estamos confirmados hemos sido enviados ese día para ir a anunciar a Jesús. Estamos cumpliendo cumpliendo con el mandato porque se nos va a pedir cuentas se nos otorgó el Espíritu Santo para que con la fuerza del Espíritu vayamos a todos los rincones de nuestra sociedad a anunciar a Jesús para que oigan hablar de Jesús y para que vean en nuestra propia vida cómo es Jesús. A nosotros sí sí a nosotros los pescadores modernos sumidos en las redes sociales complicadas y a veces llenas de nudos y dejando las redes los siguieron los apóstoles estaban muy enredados trabajando con las redes que echaban al lago de Galilea vino Jesús y les dijo síganme tiraron todo dejaron las redes y se fueron detrás de Jesús lo hemos escuchado hoy con Andrés y Pedro con Santiago y Juan dejaron todo Santiago y Juan dejaron incluso a su padre que estaba trabajando un movimiento tan inmediato ahora como en aquel tiempo también eso es válido para hoy lo que tendremos que hacer es decidir y ya cuáles son las redes que tenemos que dejar y cuáles son las redes que tenemos que tomar al ser enviados no hay escapatoria porque como Andrés el Señor nos llama por nuestro nombre a ser mensajeros a todos nos ha llamado a la existencia nos ha llamado a la vida de los hijos de Dios por el bautismo y nos ha confirmado con el Espíritu y enviado para dar testimonio de él ser mensajeros de Jesús que hermosos los pies del mensajero o los dedos el corazón la palabra el compromiso el testimonio la acción el servicio todo eso es hermoso cuando es hecho por mandato de Jesús y enviados en el nombre de Jesús los mensajeros tenemos que llevar el anuncio de fe y de salvación tan difícil hoy como ayer tan urgente hoy como ayer y más todavía querida madre del valle tú eres la reina de los apóstoles ayúdanos a ser alegres mensajeros de la vida la verdad el amor la justicia el perdón la misericordia la santidad y la paz que no tengamos miedo al que dirán al desprecio a la persecución al sufrimiento y a la muerte por causa de Jesucristo y los valores del reino que nos ocupemos de los sufrientes de este mundo enfermos ancianos adictos menesterosos analfabetos indocumentados abusados refugiados discapacitados etcétera anunciándoles el amor misericordioso de Dios por medio de nuestra cercanía compromiso caridad y ternura que valoremos el tesoro de la fe cristiana que se nos regaló en el bautismo y que nos incorporó a la iglesia que es una santa católica y apostólica y que sepamos que la fe es don y tarea por último madre bendita acoge benigna a tantos peregrinos que llegarán en estos días a agradecerte y a suplicarte por sus necesidades con una fe viva una esperanza firme y un amor entrañable amén viva la virgen del valle viva gracias gracias Gracias.